Continuamos compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, reflexionando hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33, correspondiente al domingo de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy, Jesús, de camino hacia Jerusalén, continúa explicándonos las implicaciones de ser discípulo suyo. Una de las cuales, y quizá la principal, es que el ser discípulo de Jesús exige vivir como Él, con sus valores, opciones y riesgos. Y esto no es una tarea sencilla, pero al que la cumple se le ofrece el premio de la vida eterna. Los seres humanos vivimos en un mundo con un menú abierto de distintas experiencias, ideas, saberes, palabras e ideologías. Distintas propuestas para alcanzar la felicidad. Jesús, concreta y sencillamente, hoy nos propone tres razonamientos, contrarios a las propuestas del mundo, de adquirir, consumir y alcanzar. La propuesta de Jesús implica renuncia. Hoy, concretamente, enfatiza que para ser auténtico discípulo y discípula suyo, es necesario renunciar a familia y a bienes, y es necesario asumir la propia cruz. ¿Qué significa esta renuncia? Renunciar a familia y bienes materiales, es para el discípulo, depositar toda su confianza y su fe, en Dios que es Padre providente, que nunca abandona. Es tener la certeza y lucidez, que Dios tiene y tendrá siempre el primer lugar en mi vida, que el horizonte de nuestra vida es el reino de Dios, y que todo lo demás, familia, vivienda, trabajo, salud, dinero, todo vendrá por añadidura. Nada ni nadie puede anteponerse a la certeza de que Dios está con nosotros y nos llama a seguirle. Y esto implica también, necesariamente, asumir la propia cruz. La cruz es símbolo de sufrimiento. Aquel que se decide seguir a Jesús, si asume con fidelidad a su discipulado, será criticado, despreciado, perseguido, cuestionado, porque nada contra la corriente del mundo. El verdadero creyente confía y arriesga. Sabe que Dios y su reino están más allá que cualquier discurso, creencia, pensamiento o ideología. Confía. El verdadero discípulo confía, carga con su cruz, carga con las consecuencias de la decisión que ha tomado de seguir a Jesús, y camina, actúa, avanza. El Evangelio de hoy nos invita a poner a Dios y el proyecto de su reino como prioridad en nuestra vida, dejando en segundo plano todo lo demás, lo que puede opacar la llamada a ser discípulo o discípula del Señor. El Evangelio nos invita a asumir con fe y esperanza la cruz de cada día, y a confiar que aquellos que son fieles en lo poco, el Señor les dará mucho más. Paz y bien.